¡Suscríbete al canal! Héroes urbanos, en el programa más variado de la televisión, más latinos. Seguimos destacando a nuestros héroes urbanos para llevar a sus casas mensajes de motivación, los mismos que ustedes generan y que nuestro equipo de producción va a mostrar en el día de hoy. Hoy, Linda Riveros, que nos muestra cómo con sus pies se le puede pintar a la vida. Y nos ponemos en los zapatos de nuestros latinos. Hola, un cordial saludo para toda mi gente de Centro, Sudamérica y todos estos países en los cuales habita un latino. Mi nombre es Alexander Ospina y estaré aquí, en Más Latinos, cada ocho días con ustedes, en este segmento que se llama Un Día en Tus Zapatos. En Más Latinos presentamos cómo nuestros DJs son el alma de la fiesta, con uno de los mejores exponentes de Nueva York, Cristian Arango, quien es el DJ latino en el día de hoy. Música, entretenimiento y además publicaremos todas las selfies que ustedes mismos nos han mandado, aquí en el programa que está paralizando la gran manzana al mediodía. Prepárense en sus casas. Esto es Más Latinos. Este programa es presentado por Icon Parking. Visita nuestra página www.iconparking.com y se parte de nuestra compañía. O llámanos al 1-800-741-5108. Elite Smile. Comunícate con nosotros al 908-355-0300. O visita nuestra página www.elitesmile.com. Hola, cordial saludo a todos los que nos están sintonizando hoy en Más Latinos. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. ¿Qué elegancia? Lo mismo te digo. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a este programa dedicado para ustedes. A todos aquellos que dejaron a sus familias, amigos, culturas, pero que hoy han logrado todos sus sueños y metas. Queremos agradecerle a todos los que nos han escrito a nuestras redes sociales y a nuestro email. Estamos muy contentos por ese recibimiento tan masivo que tuvimos. Gracias. Pero ahora vamos con nuestra primera nota, con un grupo que está rompiendo barreras y está rompiendo corazones. Les estoy hablando de Braceros de México. Aquí, en Más Latinos. Braceros Musical llevan más de 13 años de intenso trabajo y progreso. Líderes en la música durangense y lo más importante, una constante comunicación con su público. Bueno, pues, primero que nada, gracias por la entrevista, gracias por la invitación. Y bueno, la agrupación ya es una agrupación con más de 13 años de trayectoria. Y bueno, ya como todos los grupos, pienso que la mayoría de los grupos de género duranguense, de cualquier género, sufrimos cambios, ya no estamos los mismos integrantes, los que iniciaron. Ahora seguimos el nuevo camino ya con gente más joven también, pero pues con las mismas ganas de siempre. Nunca seguimos con el mismo estilo duranguense, con el estilo que siempre ha caracterizado a Braceros Musical. Más de 20 producciones originales, además de dos magistrales, discos en vivo, literalmente, miles de presentaciones en todo México y Estados Unidos. Sí, como les estaban diciendo, tenemos muchos fans aquí en Estados Unidos y cada estado es un tipo diferente de personas. Tenemos a fans de Guatemala, tenemos a mexicanos, tenemos a colombianos, de todo tipo de personas. Y hay veces que sí nos va muy bien, gracias al público que nos da muchos aplausos a eso, sí, les damos un abrazo, les mandamos unos saludos. Bueno, pues los proyectos de Braceros Musical vamos a seguir trabajando, queremos, también estamos a punto de meternos al estudio para grabar un disco en versión duranguense. Braceros Musical han experimentado el progreso, el éxito, pero también han sufrido bajas, un fallecimiento que lamentar. Han disfrutado nominaciones, premios, pero lo más importante, siguen trabajando y como ellos mismos lo dicen, se lo deben a su público. Bueno, pues los peligros, yo pienso que no nada más de nosotros como grupo, sino de cualquier agrupación. Y ha pasado, son los viajes, los viajes en carretera, ya que la mayoría de las veces terminamos nuestras presentaciones ya a altas horas de la madrugada, si no es que amaneciendo. Y bueno, pues a veces tenemos que viajar a otro estado, aproximadamente hace como un año, un año con dos, tres meses, sufrimos un accidente ahí en Indianápolis, Indiana, donde nos volcamos, se volcó la avena en la que viajábamos, nuestro chofer se quedó dormido, al cansancio, no sé, y dimos vueltas en la carretera, pero afortunadamente, gracias a Dios, nadie sufrió daños mayores, más que nariz rotas, manos rotas y todo eso, pero son las experiencias difíciles que uno tiene que pasar como agrupación. Te amaré para siempre, mi amor, en tu vida estaré yo, solo dame la oportunidad para amarte. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a sus amigos de Bracero Musical. Y queremos mandarle un saludo a los amigos de Más Latino, muchísimas gracias, somos los amigos de Bracero Musical. Agradecimientos a todas las personas que nos han escrito a través de infomaslatinos.com y a todas las personas que han visitado nuestras redes sociales. Aleja, córrega saludos también para ti, ¿qué es lo que más te ha gustado de Más Latinos? Hola John, bueno, me ha gustado como nuestras historias logran llegar a ustedes con el mensaje que estamos buscando, en especial a la de Christopher, que nos dio muchos mensajes de motivación. De verdad que sí, esos mensajes estarán llegando cada ocho días a sus casas. La siguiente persona tiene muchas cosas para mostrarnos, todo lo hace con sus pies. Este es el ejemplo de vida en Más Latinos. Linda Giner Riveros, nací en Bogotá, Colombia, tengo 29 años. Linda Giner Riveros, una colombiana de 29 años que por culpa de un medicamento mal recetado, ha nacido con una limitación, la misma que no le ha impedido llegar a ser hoy a lo que es hoy. No, nací sin brazos y desde los 7 años pinto con los pies. Ha contado más que todo con el apoyo de mi padre, mi madre y mi hermana, la segunda que me apoyó desde que nací y me enseñó a desarrollarme con los pies. Bueno, la adaptación fue prácticamente, yo diría que desde el primer momento que ya la vi, en minutos que ya nació que la vi, la acepté. Para Linda Riveros, su discapacidad no ha sido impedimento para desarrollarse como mujer, para barrer su casa, para desarrollarse como mujer de hogar, conducir su auto y la más importante, pintar, que es su vida. A ser una gran pintora, a aprender a desenvolverme, a afrontar la vida y a entender que no necesito tener brazos para ser lo que quiero ser, lo que soy ahora. Vivir del arte y vivir de lo que Dios me da, porque día tras día me ponen en el camino gente maravillosa que me apoya, gente que se sienten como mal, como que la vida les ha dado duro y les hago entender que la vida es hermosa y lo que uno se lo propone, lo logra. Entonces he aprendido muchas cosas en la vida y de los golpes se aprende. Porque Linda nos ha llenado de sorpresas, de alegrías. Me inicializo mostrando mis pinturas a nivel mundial y apoyando a la asociación y montar mi fundación para niños con discapacidad, para enseñarles a afrontar la vida y de que una discapacidad no es un pedimiento porque hay muchos niños que velan al mundo muy triste por una discapacidad. Yo digo que no hay discapacidad. La discapacidad se la toma uno mismo o la gente que lo ve como discapacidad. Pero si lo vemos de otra manera no es discapacidad. Es ver uno el mundo como uno lo quiera ver. Y es un cobrecito que cada vez que yo lo abro encuentro ahí un tesorito nuevo. Recuerden subir su selfie y de qué país son con el hashtag más latinos. Aquí en el programa vamos a escoger los tres mejores y los vamos a transmitir. Así que yo aprovecho en este momento a tomarme el mío a los chayán frijoles. Envía tus selfies a infomaslatinos.com o súbelas a las redes sociales con el hashtag más latinos y nuestro equipo de producción seleccionará las más originales y luego las publicaremos. Ahora vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo más latinos. Icon Parking te ofrece la oportunidad de trabajo. Te invita a formar parte de nuestra compañía. Visitando nuestra página www.iconparking.com Mira las opciones para iniciar tu carrera en la empresa que ha apoyado al latino por más de cuatro décadas. O también comunícate al 1-800-741-5108. No lo olvides, 1-800-741-5108. Únete a Icon Parking. La oportunidad de unirse a la compañía de parqueo de más seguridad laboral en la industria. Icon Parking. Una sonrisa bella y sana dice mucho de usted. Claro. Y aquí, en Elite Smile, en el 324 del Amor Isabelio, en Elizabeth, New Jersey, les diseñamos esa sonrisa que usted se merece. Ortodoncia, coronas permanentes, tratamientos de conducto, odontología cosmética, limpiezas profundas, extracciones sin dolor y todo lo relativo a odontología. Porque usted se merece una sonrisa mejor. 908-355-0300 Teatro Restaurante Boulevard, Centro de Negocios. Disposición especial para encuentros, conferencias, ruedas de prensa, eventos, business network, sonido y video. Paquetes especiales para toda ocasión. Fiestas privadas, reuniones sociales. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Ámbito familiar y comida explícita. Queens, New York. 8224 Norden Boulevard. 11-13-30. Mayores informes al 718-561-2797. Visítanos en www.teatro-restaurante-boulevard.com Más Latinos. Y el segmento que sigue a continuación nos va a ayudar a vernos y sentirnos muy bien. Le damos paso a nuestra antóloga general, Claudia Rodríguez, que la encargada de que nuestros dientes gustan perfectos. Y recuerda, si quieres más información sobre este segmento, escríbenos en info.maslatinos.gmail.com Más Latinos. Hola amigos de Más Latinos, yo soy la doctora Claudia Rodríguez Peña, odontóloga general. Más Latinos. Muy buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a todas las personas que nos escribieron con sus comentarios sobre nuestro segmento anterior de enfermedad periodontal y su tratamiento con el láser dental. Hoy los queremos complacer con un tema que nos han sugerido bastante, que es el tratamiento de blanqueamiento dental. ¿Qué es el blanqueamiento dental? El blanqueamiento dental es la alteración química del color natural del diente. Básicamente, existen dos técnicas específicas para hacer el blanqueamiento dental. Los productos químicos que utilizamos para el blanqueamiento dental son a base de oxígeno. En la oficina dental, utilizamos principalmente carbamil peroxide en diferentes concentraciones. Podemos hacer el tratamiento en dos formas diferentes. Lo podemos hacer en una forma inmediata, o sea, el tratamiento dental se va a realizar durante el mismo día. O lo podemos hacer en casa, donde el paciente va efectuando su tratamiento dental por un periodo de aproximadamente dos semanas. Es muy importante que consulte con su odontólogo antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento de blanqueamiento dental. No todos los métodos son recomendables y quizás el que usted escoja no es el adecuado para usted. Mi sugerencia para ustedes. Si están interesados en un tratamiento de blanqueamiento dental, por favor, documentense adecuadamente. Consulte a un profesional de la salud quien le recomendará la técnica de tratamiento dental más adecuada a sus necesidades. Gracias por acompañarnos en el segmento de salud oral con la doctora Claudia Rodríguez Peña. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, escríbanos al correo de Más Latinos. Estaremos encantados de contestar sus preguntas. Más Latinos. Y aprovecho a mandar un saludo muy grande y muy especial para toda mi gente de Centroamérica. Y esta nota que viene a continuación la estaré realizando cada ocho días donde voy a destacar a nuestros héroes latinos. ¿Por qué? Porque somos guerreros con ganas de salir adelante, luchamos por nuestros sueños. Así que bienvenidos a esto que se llama Un día en tus zapatos. Aquí en Más Latinos. Estamos aquí con la protagonista de este segmento Un día en tus zapatos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Dajire. Dajire. Cuéntanos un poco de lo que haces. Bueno, yo soy bartender los fines de semana y acá trabajo de mesera. Y cuéntanos ¿Qué te hizo llegar a este país? Quiero mejorar mi calidad de vida y mejorar la situación económica a mi familia. ¿Es fácil ser mesera? No. ¿Y por qué no? Porque lidiar con el genio de las personas es bastante difícil. Bueno, entonces que no se diga más. Yo quiero experimentar lo que se siente lidiar con el genio de los demás. Así que vamos con Un día en tus zapatos. Bueno, ¿en qué marrano me metí? Pues vamos. A ver, a ver. A ver, un restaurante ¿Qué? ¿Latino? Ah, este fue. Bueno, de manera colombiana somos patriotas aquí, pues. Es una sola hora de venir a buscar trabajo. Lo siento mucho. Gracias. Ja, tampoco quería trabajar aquí de todas maneras. Pero bueno, a ver, latino no se vara. Así que, por allí otro. Vamos para allí. Bueno, este tiene que ser aquí, pues. Ay, Dios mío, bendito. Ayúdame a conseguir trabajo aquí, pues, y yo se mantiene a la moza. Buenas noches, caballero. ¿Cómo está? Me llamo Alex. Estaba mirando aquí, y de pronto necesitaba gente para trabajar. Sí, hermano, primero que todo, esta no es ahorita para pedir trabajo. Sí, qué pena, es que me me levanté tarde. ¿Qué experiencia tiene? Demasiada. He tenido como 20 novias. ¿Y usted con esa falta de respeto viene a buscar trabajo? No, 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 qué pena, caballero, no, no, no. El respeto ante todo, no, no, lo que sea, lo que me ponga a hacer, yo lo hago. ¿Qué experiencia tiene? Le volví en el pueblo. Ay, salud, gracias a Dios. Pero, ¿qué quieres trabajar? Aqueles restaurantes. Pero, ¿de qué? Lo que sea. Yo soy latino, los latinos lo que sea, lo que les pongan a hacer. ¿De mesero, pues? Listo. ¿Tienes tanto un mesero? Ah, perfecto, ¿de una? ¿Cuándo quiere comenzar? No, por mí ya mismo. Bien, vamos a hacer una prueba, pues. Vájale, pues. Somos tres y el niño. Ah, lindo. Marcelito, vájale, gente en la llega. Ay, pero mucho cuidado, mucho cuidado, espero, mire qué está haciendo. Con respeto, le dije, con respeto. Sí, respeto. Pero equivocucho. No, 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 serio, serio, serio. Ah, si es un señor. No, 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 serio, serio, serio. Disculpa, agradezco. Y la cachucha. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Bien o no? Bien, bien. Ah, bueno, excelente. Disculpa, ¿qué me le puedes recomendar a la muchacha? Yo le recomiendo que coma bastante, está pálida, está horrible pálida, pero no. Y en relación a este manguilla, ¿a la niña, qué me le recomendaste? Este techito, mi amor, cuando quiera. No, no, respeto, no. No, no, ¿eh? ¿Cómo así? No, a usted le recomiendo que coma salada y haga dieta, hermano, pero aquí con gusto. Tómese esta agüita, ya le traigo un bocadillo. ¿Qué hay? ¿Qué se crees? Qué odiado. ¿Cómo es tan confianzudo? ¿Cómo así que palida y flaco? Pero es verdad. Está muy bien. Bueno, buenas, buenas, volví. ¿Ya están listos? Sí, ya. Pero ya que esos están de confianza, ¿qué no recomendar? Bueno, tenemos una jarepa muy buena, peruja, hay morcilla, aguacate, este está duro, pero aguacate fresco. Ya lo que usted escoja. El manager, por favor. Caballero, sí, dígame, ¿qué le puede servir? Disculpa, es que no sé dónde contratar la gente, pero el mesero es como irrespetuoso. ¿Qué pasó? Dice el comentario fuera del hogar y aparte de que están con mal presencia, mal vestido. Oh, discúlpame, si es que estábamos haciendo una prueba muy mala, ¿qué? discúlpame, tú sabes que esto es un restaurante de tradición, el restaurante Bulear es un restaurante de tradición, discúlpame, yo mismo lo voy a atender a partir de ahora, ¿en qué les puedo servir? Ya les tomo la orden. Discúlpame, caballero, pero verdaderamente no lo puedo contratar. Ah, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? No, 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 la verdad que no, siga buscando. Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras por la oportunidad, un excelente restaurante y por acá vuelvo a comer. Sí, señor, muchas gracias por la visita. Gracias. Terrible, lo que pasa aquí, ¿verdad? Bueno, mi gente, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio el día de hoy, así que un beso, chao, chao, y nos vemos en la próxima. Más Latinos Estás viendo Más Latinos Icon Parking te ofrece la oportunidad de trabajo. Te invita a formar parte de nuestra compañía visitando nuestra página www.iconparking.com Mira las opciones para iniciar tu carrera en la empresa que ha apoyado al latino por más de cuatro décadas o también comunícate al 1-800-741-5108 No lo olvides, 1-800 741-5108 Únete a Icon Parking La oportunidad de unirse a la compañía de parqueo de más seguridad laboral en la industria Icon Parking Una sonrisa bella y sana dice mucho de usted. Claro, y aquí, en Elite Smile, en el 324 de la Morriz Amedio en Elizabeth, New Jersey, les diseñamos esa sonrisa que usted se merece. Ortodoncia, coronas permanentes, tratamientos de conducta, odontología cosmética, limpiezas profundas, extracciones sin dolor y todo lo relativo a odontología. Porque usted se merece una sonrisa mejor. 908-355-0300 Teatro Restaurante Boulevard, Centro de Negocios. Disposición especial para encuentros, conferencias, ruedas de prensa, eventos, business network, sonido y video. Paquetes especiales para toda ocasión, fiestas privadas, reuniones sociales. Celebra con nosotros tus fechas especiales, ambiente familiar y comida explícita. Queens, New York, 8224, Northern Boulevard, 11-13-30. Mayores informes al 718-561-2797. Visítanos en www.teatro-restaurante-boulevard.com La música y el entretenimiento son áreas donde nos destacamos con frecuencia. Hoy nuestro DJ invitado es uno de los más influyentes de Nueva York por el sinnúmero de eventos de música electrónica en las que ha tocado. Nuestro DJ es Cristian Arango. Las noches en la Gran Manzana tienen el sello latino y es que desde aquí, desde uno de los clubs más importantes de Nueva York como lo es Pacha, se impactan notas musicales producidas y dirigidas por Cristian Arango, uno de los mejores DJ de música electrónica en la ciudad de Nueva York y hoy los tenemos en exclusiva para nuestro programa quien nos contará todo desde los inicios de su carrera hasta su incansable gira por todo el territorio americano. Bienvenidos. Bueno, pues yo realmente empecé desde muy joven en Colombia y pues tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos y observar y observar cómo era el movimiento electrónico de una manera obviamente más grande. Una vez me encontré un flyer en el piso y así fue que me di cuenta del primer evento porque los DJs que estaban en el flyer yo los había escuchado de ellos. Yo realmente empecé fue en casete. Yo usaba una grabadora de CD y una de casete. Y después tuve la oportunidad de poderme comprar los tornamesa y empezar a tocar en vinilo. Y obviamente ahora con toda la tecnología que hay yo al principio no estaba muy de acuerdo con eso porque pues el DJ se ve como se ve más el arte de un DJ cuando lo hace en vinilo. Cristian Arango se ha convertido en un nombre familiar reconocido tanto mundial como local. Su marca resalta en los mejores festivales de Estados Unidos tanto como el WMC en Miami y el Black and White en New York sin hablar de su inalcanzable lista de producciones bajo los mejores sellos de música electrónica. Empecé a producir en mi tiempo libre sin saber nada mover cosas y hasta que aprendí y saqué mis primeras canciones. Como todo artista Cristian cuenta con su manager quien es dirigido y organizado por su esposa con la que comparte un hermoso bebé de tan solo un año. Lo primero hay que separar una cosa de la otra la relación familiar es muy importante y se tiene que mantener sólida la relación como artista manager es totalmente diferente pero es así de importante porque tiene que ser tiene que manejarse de una manera profesional. Es lo que más precisamente nos ha ayudado que el latino apoya mucho al mismo latino lo que es acá en Estados Unidos y el latino está por todo lado entonces eso es lo que nos ha dado también la oportunidad a nosotros de ir a viajar a otras partes a otros estados. pues primero que todo yo veo que hoy en día los DJs nuevos que están saliendo se están como queriendo más volver DJs pensando como en el dinero que pueden hacer como que yo me meto de DJ y me meto y voy a esa rumbear y me van a pagar por rumbear primero que todo tienen que como dejar de pensar así y más bien tómalo como una manera un trabajo serio. Este programa es presentado por Icon Parking visita nuestra página www.iconparking.com y se parte de nuestra compañía o llámanos al 1-800-741-5108 Elite Smile comunícate con nosotros al 908-355-0300 o visita nuestra página www.elitesmile.com Desafortunadamente hemos terminado nuestro programa por el día de hoy pero la invitación es para que sigan conectados con Más Latinos todos los domingos a las 12 y 30 aquí por Azteca Nos vamos nos despedimos pero no sin antes de decirles y recordarles que estén con nosotros en nuestras redes sociales como Más Latinos Gracias por estar en sintonía con nosotros y esto es Más Latinos Latino soy y qué orgulloso soy tengo de alegría lleno el corazón Latino soy lo digo con amor y a todos lados sonriendo voy donde hay un latino hay ganas de bailar solo hay alegría para contagiar donde hay un latino hay ganas de bailar súbanle a la radio que no hay ganas de bailar que no hay ganas de bailar